A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 24 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio significativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que sigue conservando como soporte técnico los 1.165 puntos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 1.230 puntos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una resistencia técnica, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo el desplazamiento se conserva bajista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria que rompe su zona de soporte ubicada en los 38.000 pesos. Su siguiente zona de soporte estaría ubicada en los 36.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 39.700 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y que se ajusta en este momento a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción del Banco de Bogotá que rompe su zona de soporte ubicada en los 30.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 28.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 33.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. Incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo, se conserva un desplazamiento bajista. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 6.900 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia técnica cercana a los 7.300 pesos. Para este periodo de tiempo, el desplazamiento se conserva bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Canacol. Que mantiene como soporte técnico en este marco de tiempo los 36.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 42.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se conserva en un lateral. La acción de Celsia, que sigue conservando como resistencia técnica diaria los 2.280 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes técnicos. Y un soporte demarcado en los 2.050 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia permanece bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica diaria los 2.900 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 2.650 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Corficolombiano Ordinaria, que establece una zona de resistencia técnica ubicada en los 13.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 12.000 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de Ecopetrol, que estaría elaborando velas con sombra de techo, ajustadas a su primera resistencia técnica demarcada en los 2.660 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes técnicos. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 2.500 pesos. Recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo de tiempo, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 1.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los 1.410 pesos. Ya muy cerca sube más de 20 días. Para este periodo de tiempo, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 58.000 pesos. Y una zona de resistencia técnica demarcada en los 63.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 8.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los 9.000 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. Continuamos con la acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica diaria los 43.000 pesos. Que sería la parte superior de su estructura. Y un soporte demarcado en los 37.000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva lateral. La acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control. Resistencia técnica ubicada en los 19.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 17.500 pesos. Para este periodo de tiempo, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 1.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia demarcada en los 2.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, que sigue presentando como resistencia técnica diaria los 52.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 45.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, su desplazamiento se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte ubicado en los 520 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 600 pesos. Para este periodo diario, su tendencia se mantiene lateral. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de Preferencia Alba en Colombia, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 32.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 30.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, su desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.050 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 1.800 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte técnico ubicado en los 10.500 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 12.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ya muy cerca sube más de 40 días. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcavivienda, que se conserva elaborando velas tipo Doji en las últimas jornadas. Soporte demarcado en los 25.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 26.000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 4.770 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos. Y una resistencia técnica cercana a los 5.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y que se encuentra muy cerca de su EMA de 20 días. Y como el activo permanece en mínimos históricos. No presenta niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Promigaz, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 4.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 4.050 pesos. Para este marco de tiempo diario, su tendencia se conserva lateral. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel. Con una resistencia técnica ubicada en los 8.350 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana. Estaría ubicada en los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico.